Parceros y parceras, bienvenidos a un video más. Muchachos, les cuento que hoy vamos a hacerle un par de modificaciones a las motos. Muy sencillas, muy básicas, pero siento que le van a dar un toque muy chévere. Entonces, acompáñenme y les muestro. Aprovechando de que vamos a bajar esto, vamos a hacerle una limpieza aquí a tu tablero. Esto es algo que me gusta venir acá a ProGeler. Vean lo organizado que se ven los cables. Si ven, no se ve nada ahí encintado, nada raro. Este componente de acá, este equipito pequeñito, lo que nos ayuda es a tener unas estacionarias que duran, nada de botones adicionales y es solo realizando este simple movimiento. De lado a lado, las direccionales. Lo que se está haciendo es la instalación del DRL. Usted se pone acá como en los cacheticos de la moto. Vean cómo acá internamente. Prendámoslo un momento, Nico, y veamos cómo se ve. Cómo se ve la nueva cara de la moto. Bueno, muchachos, acá estamos en mi casa, en ProGeler, parceritos. Nuevamente con Nicolás, que él es el que siempre me ayuda acá con el tema de las instalaciones. Nico, que vamos a hacerle hoy a la moto. Bueno, primero que todo, un saludo para todos ustedes y agradecerles por todo el apoyo que nos han brindado a Santiago y a mí en este proyecto que hemos ido avanzando. Y el día de hoy, ya esta moto, pues ya la tenemos al día en tema funcional. Ya mejoramos iluminación, tema de seguridad. Nos falta un temita chiquito de funcionalidad. Y ahora sí vamos a empezar a meterle cositas de lo que nos especializamos nosotros, que son la iluminación de lujo, listo, para sus motocicletas. Entonces vamos a instalarle unas DRL bicolor y también unas estacionarias. Ahí las estacionarias tenemos un tipsito, una forma de instalación muy chévere, muy bacana y que dura bastante. Pues nada, Nico, arranquemos. El tema de las estacionarias, muchachos, les cuento, pues lastimosamente estas motos no vienen pues para que ustedes pongan sus luces estacionarias o de emergencia. Entonces, pues solo tiene la direccional normal. Entonces, pues nada, vamos a poner eso porque me parece que es súper seguro. De pronto, no sé, en mi caso, cuando viajo a mí me gusta parar en mitad de carretera a tomar una foto o algo. Entonces, pues esas lucecitas pueden ser de mucha ayuda. Lo mismo cuando uno va como enrodada con los amigos, poner esas estacionarias puede servir pues para ayudarse a identificar. Entonces, tiene muchas funciones eso. O sea, es muy útil, es muy importante. Entonces, si su moto no tiene estacionarias, parce, es hora de que venga por acá y las instale. Entonces, nada, arranquemos con eso y les muestro todo lo que le vamos a hacer. Bueno, eso es de una diciendo y haciendo. Vean que hoy mandé a lavar la moto antes de venir. Ustedes saben que a mí me gusta lavar la moto antes de que vengan y le trabajen. Pues por respeto a ellos. Y no me di cuenta y empezaron a aplicarle silicona. Bueno, eso es puro grafito, eso no es silicona, eso es puro ACPM. Y vean cómo quedó la moto. Vean. No me gusta eso. O sea, me gusta cómo lavan con agüita y jabón hasta ahí. Pero ya cuando le aplican eso, graben. Entonces, vean, la moto queda grasosa. Entonces, no dejen que hagan eso porque aparte de contaminar uno un tanto el disco, que de mi casa acá venía prácticamente sin freno delantero. O sea, venía súper suave porque no pude limpiarlo. Entonces, por seguridad no dejen que les apliquen esos grafitos. Ah, bueno, mira. Punto a detallar ahí. Los minis. Salió el atal. Los minis, ¿te acuerdas? Sí, viste. Solo fue desconectarlos. Ah, vean, sí. ¿Y ya sale? Lo que dijo Nico esa vez. Vean tan chévere que se ve la farola. Ellos quedan ahí pegaditos y solo desconectar. Y desconectar. Porque es lo que pasa. En muchas ocasiones uno va a bajar los mandos, las defensas, las farolas, las defensas. Cositas así. Y cuando uno va a bajar, le toca dejar aquí la farola colgada a un lado. Porque no le colocan conexiones, terminales, paches, nada de eso. Entonces, aquí, vean. Y no se ven los drivers. Todo quedó muy bien organizado. Lo importante de hacer instalaciones como las que hacen acá. Vean, todo es de quitar y poner. Y vean que se puede montar fácil. Y acá esto se ve organizadito. Bueno, está un poquito feo, pero eso sí es de que compré la moto. Pero está organizadito. Sí, sí, perfecto. Está bien. Bueno, vean. Acá está ya Nico desarmando la farola. ¿Qué es lo que se va a hacer acá en la farola? Vamos a bajar esta parte del carenado para poder agregar las de RL. Una notica. Digamos, tú elegiste en el paro algo más sobrio. Se puede, desde lo sobrio hasta lo espampanante. Y en tema de lujo, manejamos dos formas. De forma directa, que sería esta, que se ve la luz. Y de la forma indirecta, que son como esos tipo neón, los que van por debajo de las motos, los carros. ¿Listo? En los carros también hay forma directa e indirecta. La directa, digamos, como los Mercedes. ¿Has visto que se ven las linecitas en la parte interna? También lo manejamos. Ellos también, no solo motos, muchachos. Si usted tiene su carro y quiere venir a cambiar bombillos, o ponerle exploradoras, Nico le ayuda. O si quiere ponerle RL, Nico le ayuda. El GPS también. Ah, GPS. ¿La alarma sí, no? No, alarmas no. Pero GPS sí. GPS sí, y pues no los dejamos debajo del volante, ¿no? Acaba de resaltar porque siempre nos dejan ahí. También hacen la misma que las motos de volante. No, claro, es que, detalle, si usted tiene carro y tiene GPS, se agacha ya debajo y muchas ocasiones está el GPS ahí. Entonces es muy evidente. Claro, ahí es mucho más sencillo instalarlo, pero lo mismo de siempre. Como es sencillo para mí instalar, es sencillo para el ladrón acceder y burlar el sistema de seguridad que usted le tiene a su vehículo. Vean, vamos a hacer otra cosa que no sabía que se iba a hacer el día de hoy. Nico siempre sorprendiéndome con cosas que le va a hacer a la moto. ¿Qué es lo que se va a hacer ahora en este momento? Bueno, pues aprovechando de que vamos a bajar esto, vamos a hacerle una limpieza aquí a tu tablero. ¿Listo? Pues aprovechando, ya la bajamos, pues ya iniciemos con esa parte. Vean, bacano, bacano que se pueda aprovechar y hacerle su mantenimiento, pues su limpieza. Sí, ojo, es mantenimiento, no es reparación, ¿no? Bueno, muchachos, si ya acá después de un rato de trabajo, vean ya lo que se está haciendo. Lo que se está haciendo es la instalación del DRL. Entonces se pone acá como en los cacheticos de la moto. Vean cómo va acá internamente bien pegadito, bien detalladito. Que siga una sola línea. Exacto, exacto. Porque hemos visto que aquí es más salido, aquí más grueso, aquí más delgado, así. Entonces es que sigas toda una línea para que conserve el dibujo original de la moto. Digamos que ahorita acá pues no se aprecia mucho, no se ve mucho, pero ya cuando esté instalado les voy a mostrar que sí se ve bastante bien. Lo otro que se estaba haciendo era el tema del mantenimiento de la limpieza acá del tablero. Y vean que sí, cambió un montón. La moto tenía ahí adentro como una tierra. Yo pensé que estaba pelado ese cosito negro. Y no, vean, quedó bien chévere. Y sí, esto cambió un montón. Quedó bacano. Bueno, muchachos, ya quedó la instalación del DRL. Pues todavía no se ha montado la farola pues para probar y mostrarles. Vean cómo se ve. Eso que hizo ahí fue el testeo. Sí, ven, él ha sido un testeo bien bacano. Y ahí ya queda. Ay, qué nota, vean, quedó con la direccional. ¿Sí ven? Bacanísimo, bacanísimo. Y ya nos falta el último juguete. El último accesorio que en este caso es el de las estacionarias. Ok, pero vean qué bien se ve. Ya les muestro cuándo quede bien instalado porque yo sé que esto acá se ve horrible. Pero ya, ya les muestro, ya les muestro, pero vean que ya va quedando. Bueno, muchachos, vean. Ahora sí vamos a instalar un accesorio que todos deberían tener en su moto en caso tal de que no tengan estacionarias. Muy importante. Este componente de acá, este equipito pequeñito, lo que nos ayuda es a tener unas estacionarias que duran. Nada de botones adicionales. Y es solo realizando este simple movimiento. De lado a lado las direccionales. Ah, si es de lado a lado entonces se van a deshabilitar mis direccionales originales. Ojo, no va a pasar eso. Lo que pasa es que si lo hagásemos en cierto rango de tiempo lo puede hacer. ¿Listo? Entonces, muchachos, ¿me hacen un fa? Espere, no, 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 espere. Es que estamos grabando, pero acabaron de hacer gol. Hoy estamos grabando justamente cuando está jugando Francia-Marruecos y Francia acaba de meter el primer gol. Por eso es que todos están acá hablando. Están felices. ¿Cómo están las apuestas? La verdad, yo ya voy ganando ahí. Bueno, entonces, este pequeñito componente nos ayuda a instalar nuestras estacionarias. Es muy sencillo. Ah, estamos hablando, perdón, te interrumpo, de que no afecta el funcionamiento de la dirección. Ah, bueno, volviendo al punto de la direccional. Yo puedo pasar de izquierda a derecha, normal. Si lo hago rápidamente en cierto rango de tiempo, ahí sí ellas se van a activar las estacionarias, como se los voy a mostrar ahorita. Tiene una memoria, esperamos dos segunditos y ahí vuelve y queda otra vez mi moto totalmente original. Entonces, nada, pues hagamos la instalación y ya explicamos el funcionamiento como tal, viéndolo. Una notica, hay personas que han visto ya el tema de las direccionales en el mando original. Dicen, no, es que se daña el mando, no, es que me dijeron. Esto va totalmente externo. Esto se puede realizar sin pelar ni cortar un solo cable. Y también envíos totales. Muy sencillo de instalar, usted mismo lo puede instalar. Si quieren, ahorita les podemos hacer la muestra de cómo se instala. Entonces, ¿cómo es el tema de la instalación, muchachos? Y vamos a empezar entonces. Cinco minutos después. Bueno, muchachos, vean que ya quedó instalado. Vean, eso es algo que me gusta venir acá a ProGelet. Vean lo organizado que se ven los cables. Si ven, no se ve nada ahí encintado, nada raro. Todo está muy bien organizado. Y vean que ahí quedó el flasher, el aparatico que ellos tienen para las estacionarias. Que es este que tiene acá Nico para explicarnos algo. ¿Qué vamos a explicar de esto? Listo, bueno, aquí les voy a explicar, digamos, cómo sería la instalación de él. ¿Listo? Las direccionales tienen, en la mayoría de motocicletas, dos cablecitos. Uno positivo y otro que es el negativo. ¿Listo? Él está compuesto con tres cables. ¿Listo? Entonces, los dos amarillos van a ir al positivo de cada direccional. Y el negativo, el negro, el de acá, al negativo de una de las dos direccionales, del stop o cualquier negativo que encuentren por ahí. Es muy sencillo. Usted mismo puede hacer la compra y lo puede instalar si lo desea. Muy, muy, muy sencillito. ¿Listo? Entonces, ahora sí vamos con el funcionamiento de él. Aquí podemos ver esto, entonces. Ah, bueno, acá les vamos a mostrar también ya una vez el funcionamiento de las DRL. Entonces, aquí, direccional, normal, igual. Ahí las estoy pasando de lado a lado. ¿Sí ves? Y no está quedando en estacionaria. Si yo lo hago rápidamente, ya queda en estacionaria. Vean cómo se ve la estacionaria. Es muy, muy sencillo. Si quieres, puedes grabar acá cómo es que lo podemos hacer. Listo, entonces. Pasamos de lado a lado rápidamente y ya. Vean que ahí está activo esto. Para ustedes apagarlo y que deje de funcionar, ¿cómo es? Simplemente quitan la direccional. Listo. ¿Y ya? Espera uno unos segundos. Dos segunditos y ahí ya vuelve y toma la direccional normal. Porque si ustedes pasan otra vez a una direccional y no esperan los segunditos, él sigue parpadeando las estacionarias. De uno, para parpadear rápido, de uno. ¿Viste? Entonces, si no esperan los dos segunditos y ya. Y ya queda normal otra vez. Entonces, yo puedo usar mis direccionales originales y si lo hago rápidamente, pues ya queda normal. ¿Influye si empiezo, digamos, de izquierda a derecha? No, no importa. O sea, no importa si lo hago primero izquierda, después derecha o derecha, después izquierda. El componente debe recibir el pulso dentro de ese rango de tiempo. No importa de qué lado sea. Por eso es muy sencillo de instalar. Ok, vean, para que lo tengan en cuenta. Y es súper funcional. Bueno, veámosla entonces. Prendámosla un momento, Nico, y veamos cómo se ve. Cómo se ve la nueva cara de la moto. Vean que ahí hace la moto su testeo. Prendamos luces. Vean cómo se ve la moto. ¡Qué bonita! Me encanta, me encanta. Me encanta, me encanta. Bueno, muchachos, ya vieron las tomitas de cómo está funcionando. Y vean que Nico me ayudó a pulir un poquito la farola. No es un servicio que él preste acá, pero pues él siempre muy amable me ayudó a cuadrar la moto. Y vean que ya no se ve tan amarilla la farola. Se ve bacana. Cuando se instalan los bombillos y si la farola viene, pues en ese estado, sí, sí lo hacemos. Ah, bueno, vean. La limpieza interna, yo creo que ya varios que han venido. Se han dado cuenta, lo suplamos, le hacemos la limpieza y todo eso. Con la instalación del bombillo. Entonces, digamos que si vienes por una alarma, ay, miras que está así. Ese es el valor agregado. Sí, digamos que no es que ustedes vengan, oiga, solo quiero venir a pulir. No, o sea, por ustedes llevar otros servicios, les agregan esto. Entonces, vean que ese es valor agregado que dan acá en Projet LED. Por eso es que me gusta venir acá. Por eso, como dice allá, me chimba Projet LED. Bueno, Nico, no, nada. Hablemos ahora sí de lo que la gente quiere saber siempre. Precios. Precios. Bueno, las DRL, hay tres diferentes tipos de DRL. Tenemos la primera, que es la Neo, de un color, unicolor. Lo chévere de esta es que es un poco más potente, pero el contra es que no tiene ni el testeo al encender, ni las direccionales. La segunda es esta, blanca con direccional naranja. Esta es un poco más sobria, tiene su testeo al encender y va en conjunto con la direccional. Y la tercera son, pues, las que gustan bastante, son las RGB. Tienen varios colores, funciones, tienen direccionales secuenciales, ¿sí? Que se va rellenando, que tiene crossfade, tiene una función de arco iris. Esa también se ve muy bonita. Aquí, pues, nosotros, con base en su moto, en el diseño que le tenga y su gusto, pues, le aconsejamos y le podemos enviar videos que ya hemos hecho en varias motos. Esta es como la esencia de acá, lo que son las DRL y la iluminación de luz, ¿listo? Muchachos, ahí para que lo tengan en cuenta, por eso fue que yo me fui por esta. O sea, hay diferentes opciones, pero yo me fui por esta porque es una opción mucho más sobria y ustedes saben que a mí me gusta no ser tan boleta, entonces, por eso, escogí esa. ¿Listo? Entonces, la Neo, la primera, la de un color, 90 mil pesos. Esta tiene un valor de 130 mil pesos y la RGB, 145 mil pesos. Esa tiene tres meses de garantía, ¿sí? ¿Por qué se da menos garantía que el resto de productos? Fácil. Esto es un tema de que es un producto que puede ser mucho más manipulador, ya sea por el mecánico o esos líos, entonces, esos tres meses son de prueba para que no se les vaya a filtrar el agua a ustedes. Después de que no se filtre, pues, pueden durar mucho más. ¿Varía lo mismo esto a ponerle en el tanque? ¿Cuánto valdría? Igual. Las que escojan donde ustedes las quieran instalar. ¡Ojo! Donde las quieran instalar que se vea bonito. Muchas ocasiones llegan clientes con nuevas ideas, son muy buenas, lo aplicamos, lo hacemos. Pero es que hay ocasiones donde me dicen, no, mira, yo lo quiero en la cola. Hay motos donde en la cola no se puede. Digamos, la R15 D3 es una moto que se presta muchísimo para las DRL. Entonces, parceros, ya tienen esos precios, ya saben, para que vayan calculando para sus motos. ¿Se puede en todas las motos o hay motos en las que no se puede instalar esto? Sí, se puede en todas las motos. Vemos, esto este lo hemos instalado desde Boxer hasta SuperDug, lo hemos puesto en SuperDug, las hemos instalado, o sea, también. ¡Ojo! Hay motos en las que la direccional no se puede dejar habilitada. Ejemplo, las Benelis, ¿listo? Algunas. Algunas Benelis por los pulsos que manejan la direccional. Pero la secuencia y todo el tema al encender y eso, sí se lo podemos dejar habilitado. Ya saben, sin pelar ni cortar cables. Que eso es lo mejor de acá, ese es el Plus de Project LED, que no cortan ni pelan cables. Y usted puede estar presente en todo momento de la instalación, para que en realidad verifique que no se pelan ni cortan ningún cable. Buenísimo. Bueno, Nico, y este tema de las direccionales para la moto. Las estacionarias. Las estacionarias, perdón. A precio hoy, 14 de diciembre, están en 50 mil pesos, se les obsequia instalación sin pelar ni cortar ningún cable. Quedan con el mando original, tienen un año de garantía. Duran muchísimo, nos han salido muy buenas. Salen, son de muy buena calidad. Un año de garantía, sin pelar ni cortar cables. Quedas con estacionarias. Y mayor seguridad cuando llueve, cuando hay neblina, son muy funcionales. Eso es algo que en realidad sí es muy importante. Sí, señores. Y vean lo mejor, vean la calidad de las instalaciones. Vean que no se ven cables por ahí revueltos, encintados, nada. Todo es muy bacano. Por acá también está muy chévere. Vean que otro servicio adicional que me dio Nicolás fue que aprovecharon que como se bajó la farola, me limpió acá el tacómetro. Esto tenía unos punticos blancos. Yo pensé que era que estaba pelado y resulta que no. Lo que pasaba era que estaba sucio. Entonces se aprovechó y se hizo eso. Y vean que quedó muy bacano. Bueno, en el tema, digamos, de las DRL, van desde 90 hasta 145 mil pesos. Pero ya también manejamos la iluminación que les mencionaba al inicio del video, la iluminación de tipo indirecto, que serían ya, digamos, los módulos, algunas cintas que manejamos. Esos van desde 15 mil pesos. Entonces, usted puede elegir. No, de hecho, acá ustedes tienen lujos de iluminación desde 15 mil pesos en adelante. Sí, señor. Para carros también se puede hacer. Hay para carros. Oiga, para que lo tengan en cuenta. Obviamente acá tienen muchos más accesorios. Vean por acá. Ustedes saben, yo ya les he subido más videos. Vean, ellos tienen acá el mostrario de las direccionales. Si ustedes quieren direccionales, bombillería. Todo lo que ustedes necesiten de lujos y modificaciones para su moto, acá con Project LED lo pueden conseguir. Correcto. ¿Dónde están ubicados, Nico? Nosotros estamos ubicados en Mandalay. Esto es calle Primera, número 73B04. O pueden colocar en Maps Project LED o Parque Américas Occidental. Ahí en pantalla les estoy dejando la información, igual en la descripción. Les dejo la información para que se puedan contactar y agenden sus citas porque acá con Project LED toca con cita, muchachos, para que los puedan atender así de bien y les dejen los trabajos bien hechos. Sí, las buenas cosas llevan tiempo. Entonces nos toca con muchísimo tiempo. Llevas aquí un buen rato. Entonces ya saben, muchachos, vean, si ustedes están buscando un sitio de confianza donde les hagan sus instalaciones, sus modificaciones, acá con Project LED lo pueden hacer. Yo ya he subido muchos más videos acá con ellos. Cuando hicimos la instalación de los mini proyectores, del bombillo, de la alarma, del GPS, entonces ustedes pueden ver ahí en mi canal todos los videos para que se antojen de muchas más cosas. Entonces, parceritos, pues nada, quería darle un poquito de personalidad a mi moto, cambiarle cositas. No le puse más cosas por ahora porque no quiero que quede tan llamativa la moto. Era algo sutil, pero que se viera. Entonces, pues nada, parceros, estén pendientes de los próximos videos porque vamos a hacerle más cositas, más personalizaciones a la moto. Ya la tenemos bien mecánicamente, funcionalmente. Entonces, ahora sí, vamos a empezar a meterle más lujitos, más cositas para que se vea más bacana. Muchachos, no siendo más, recuerden seguirme en mis cuentas de redes sociales y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.